Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Fue una de las pocas voces que durante el gobierno de Rafael Correa denunció los más graves actos de corrupción. Su más grande delito fue desnudar y descubrir las poderosas redes de corrupción que se tejieron en el sector petrolero. Fue víctima de una persecución violenta. La justicia fue el arma que utilizó el correísmo para silenciarlo. Enfrentó cinco juicios, el exilio, amenazas, su casa fue allanada y su familia perseguida. Hoy, su voz es un referente de dignidad, de resistencia y de verdad. Todas sus denuncias han sido comprobadas y el grillete en su pierna es el símbolo de una justicia que estuvo arrodillada ante el poder y que persiguió no a los delincuentes, sino a los que tuvieron la valentía de denunciarla. El Frente Cívico Nacional de Transparencia invita a toda la ciudadanía a compartir un justo homenaje a un hombre que luchó por sus principios, que jamás claudicó ante el poder y que protegió los intereses de su patria. Te esperamos.